hola buenas a todos chicos estoy aquí en un nuevo episodio del tour de francia 2021 realmente prosa y team manager 2021 pero en las etapas del tour de francia sabéis que el tour de francia es otro juego vale estamos en la etapa 9 estamos a puntito de entrar en el ecuador de este tour de francia vamos primero así segundos de la general con esa etapa recordad de los sánicos que bueno la liamos parda y hoy toca la etapa de montaña y ojito que va a ser dura realmente a ver hasta aquí no creo que se hagan diferencias en este último de primera categoría en tignes sí que se pueden hacer bastantes bastantes diferencias vamos a ver los favoritos sean michael landa rey se alcarapace un ring más julio chicones ritchie porgerín tomas estarían una estrellita de favorito el cuidado que no está entre los máximos máximos y nada chicos vamos al inicio de la etapa vale chicos arranca la novena etapa de etapa que salimos liderando blab con richard capaz en el que el día anterior queréis tomas el compañero está al lado bastante alto se nota diferencia pero no puede ser a luke rowe perdió la la magia de amarillo pero bueno seguimos aquí bastante bastante bien y bueno ahora ver los stats a ver a ver bueno un menos uno más dos richard carapace se empieza a decantar quién va a ser el líder se empieza a ver vale chicos hoy bueno si no hoy no ayer vale estoy grabándolo antes de tour de francia hoy es día 22 que arranca en cuatro días el tour de francia chicos bueno aquí llegarán ya nueve etapas vale cuando veáis este episodio pero la alineación creo que es la misma lo único que cambió es que no va ritchie port y el que va es dina bambarle o roja en denis no sé si cree que no iba a rojan o ritchie vale chicos poco más decir decir no hay muchas diferencias vamos a pasar al final y el final chicos son 21 kilómetros bastante bastante duro chicos y aquí pues haro te harás el único importante lo que tampoco está medido en general así que chicos nos vemos al final vale chicos tenemos la carrera pausada quedan 29 kilómetros de meta y lo que vamos a hacer es meter como un pequeño falso hay unos dos primeros corredores falsos que metan cabeza de carrera la fuga creo que no llegamos a ser creo que no llegamos a coger la fuga y ahora viene aparte a analizar qué es mejor que es peor a ver el que hace rojan denis no hay no sigas siga ritchie port y después tenemos aquí los que tendría 76 81 76 81 yo ganan creo que es va a ser yo ganan tirada después después va a tirar castro viejo michael kriotkowski geren tomas o richard me da miedo eh voy a tirar con richard porque creo que creo que kriotkowski nos puede llevar bastante bastante adelante a pello bilbao y madre únicos gregarios que le quedan a mi pulso así que son tres corredores tres compañeros nosotros somos siete como no se nota que vamos con el lineos e como se nota el maldito lineos incluso en el juego liderando aquí el grupo vamos a medir la distancia entre la cabeza cinco minutos hombre un kilómetro un puerto de 21 kilómetros pues sí que se puede coger así que podemos podemos coger a realmente la fuga lo que pasa es que va a ser bastante bastante complicado porque delante hay gas delante hay mucha gente y tienen energía pero no sé ya veremos vale está habiendo una cosita en el móvil pero nada metemos aquí cabeza de carrera de cabeza del pelotón vamos a tirar fuerte ojito ve tío le está bastante bien ahí delante david gudú cuidado con gudú que también tiene energía y fuerza ya lo vimos en el giro italia ya lo vimos marc soler que en teoría bueno va al décimo noveno nosotros lo metimos quintos no quintos no final que quedamos séptimos octavos no me acuerdo ya realmente pero bueno aquí el lineos encapsulando el grupo jack of uslan por ahí detrás vamos a ver o puls tiene ojito los jumbo bismas e sep que us tobias fos y robert gessin cerrando el grupo de miedos da sep que us no va muy bien no se le ve muy bien ojito desea se queda primero pacher y el mod pello bilbao pello bilbao cediendo tiempo a ver no es importante porque realmente no estaba para generar no estaba que está realmente este michael landa y ojito que aquí se puede hacer un pequeño corte y ojito que aquí hay fuerza el lineos estamos poniendo un ritmo bastante bastante exigente y por aquí parecía que se iba a cortar el grupo pero no al final aguanta aquí todos en ese momento sí que va a acceder el pocho vivo también puede llegar a acceder bastante tiempo se está quedando en cora está costando seguir el ritmo delante vamos a poner ya a tirar a apartamos a richi apartamos a richi port bastante bien bastante bastante bien ha trabajado muy muy bien y ahora es el momento de rohan denis a ver de energía no estamos muy allá queda bastante y queda mucha gente en el pelotón yo veo veo que lo más lógico es vamos a parar ahí a richi por tener esto y ojito pérez no se simplemente un movimiento para estar delante hugh carthy se le ve mejor que los anteriores días y ojito que estamos cortando y recortando diferencia 331 ahora mismo y cuidado que aquí hay desgaste estamos desgastando demasiado el equipo creo yo rohan denis nos que esté muy allá y está el jogegan betioli molarte pueden intentarlo pueden intentar irse delante tobias fos está en cola del grupo ya vale ataque de enric más ataque en ring más ataque y arriesgado ese arriesgado ahora hay una parte ahí de falso llano donde va a tener para descansar cuidado que ese movimiento va a hacer que wordpulls también salte tobias fos también va a saltar cuidado que aquí hay el movimiento de enric más es fuerte de wordpulls no tiene vale no tiene pero cuidado que en general el ojito es rudy molart tobias fos cuidado que empiezan las hostilidades empiezan las hostilidades el que mejor se le ves a enric más el cual está delante ahí peleando 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 el hugh carthy también salta 6 24 de diferencia con hugh carthy 6 minutos con enric más por delante cuidado chris frum se ha metido en fuga umar fraile luis meintjes henging jai hinley latour jade tolher y powell's cuidado que de aquí ha habido movimientos y hay tres hay dos realmente hugh carthy y enric más que si se entienden pueden pueden ir pueden ir están ahora mismo a 34 segundos a ver tenemos una gran diferencia en la espectro general cuidado amigo este ataque sí que es importante tenemos que salir ahora sí que hay que salir vamos a poner fuerte ahí que intentó es que es que están fundidísimos chicos están fundidísimos los tenemos a todos reventados pero han hecho un gran trabajo también vamos a ver quién se ha quedado por detrás aquí ha habido gente que ha cedido betiol ha cedido pérez más nada crack anderson vale 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 por aquí nadie importante me dio el tomás de quien por aquí luis le para materia favor maria favor y world pools por aquí ni valí 10 ven o lucas hamilton rudy molar y bueno aquí empieza a hacer desde domenico pato ya vivo y bueno aquí más sobre el que intenta agarrarse la rueda de warren barwin pero claro está sufriendo guillo martán también va a cede creo y bueno hay que poner a ritmo porque david gudú sí que es peligroso de cara a la general castro viejo va a pararse va a pararse va a pararse vale la anda cede la anda cediendo cuidado que esto es importante más soler tobias foss guillo martán cuidado que lo de landa es muy muy importante y destacable guau guau mike y criatkov intentamos aguantar intentamos aguantar para de cara al final queda poco queda poco vamos richard vamos richard vamos tomás por delante higging tologe y bueno los que van a pelear yo creo que por la victoria etapa aquí sin ring más gudú román bardet julio chicone wiko que el de la magia ucarthi chris frum sep kiews luis menges michael pietkowski griswick griswick que está ahí importante que lo de griswick y bueno 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 green thomas puede pasarlo mal es puede pasándolo mal green thomas pasándolo mal cuidado 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 vamos a bajar un poquito el ritmo prefiero aguantar a tomás es prefiero la pelea vale ahora sí que se ha quedado griswick ya con fuxland también fuera vamos a pausarlo porque no tiene sentido que tenemos nosotros omar fraile warren barwill madre mía como estamos haciendo pedazos el grupo como estamos destrozando el grupo a pedazos vale va a ganar delante va a estar la victoria va a estar delante 100% y bueno un kilómetro a meta vamos a sprintar con richard y de lento más pues que no sea tiempo que no sea tiempo y bueno primero del grupo richard carapaz más líderes sigue más líder que nunca hay en traje de en tomas román para decir que van a hacer unos segunditos salida y david voodoo unos poquitos más el que us también va a hacer chicos vamos a pudir victoria james hinley entramos aquí hemos pegado tres segunditos nada nada mal seguimos líderes a 13 segundos garen tomás y a 443 román barde madre mía estos están ya muy fuera están muy fuera james hinley líder de la montaña hoy ha conocido muchísimos muchísimos puntos más pérez en lidera la clasificación de los puntos david voodoo más líder y más sólido en los de los jóvenes y nosotros nos consolidamos en esta clasificación por equipos que seguimos ganando tiempo creo o no estamos a 25 voy a verlo hoy hemos sacado tiempo no de crisis nos ha sacado unos segunditos pero claro va séptimo la general chicos un poco más que decir ya veis cómo está la clasificación y no estamos nada 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 mal por aquí en ritmo ha sacado una posición pero ha perdido tres segunditos chicos mañana más con la décima tapa hasta mañana sí chicos hasta mañana chao chao